Están batiendo el récord de artimañas y argucias. Artimañas y argucias para ocultar lo que es un secreto a voces. Y es que evidentemente no quieren ustedes enseñar las cartas hasta que concluyan las elecciones andaluzas. Que entre esas artimañas, la última la conocimos ayer. La agencia Reuter nos informaba con fuentes de la Comisión Europea que habían inflado los datos de déficit público para el 2011. Evidentemente lo que ha sido el comisario de Asuntos Económicos no lo ha desmentido ni lo ha confirmado. Lo que sí ha confirmado evidentemente es que necesita este país unos presupuestos. El primer deber de este gobierno y de toda la Cámara es recuperar la credibilidad perdida por el anterior gobierno de España. La credibilidad perdida cada vez que se han presentado unos presupuestos generales del Estado durante toda la anterior legislatura. Esta es la tarea en la que todos nos tendríamos que empeñar, señoría.